Le perdió por la pintura, habrá saque de banda, habrá saque de manos. La estación del fútbol cada fin de semana es la primera federación. Y ahí estaba Dragisha Goodell, mareado, mareado totalmente Dragisha Goodell. Se ha mareado Dragisha Goodell, lo veíamos. Las asistencias ya sabemos que ha tenido problemas en otro tiempo. Dragisha Goodell, y ahí piden las asistencias porque estaba totalmente mareado. No se sostenía en pie Dragisha Goodell, que ya ha tenido algún que otro problema cardíaco, algún susto. Y desde luego el susto ha sido mayúsculo. Cuando veíamos tambalearse a Dragisha Goodell en el tapete verde. Vamos a pedir que, por favor, que no pase nada. Cómo nos ha asustado todo esto. Cómo nos ha asustado. Ahí vamos a Dragisha Goodell. Y ahí van Ania. Goodell que se retira por su propio pie. Pero en esa toma, en esa imagen, veíamos cómo se tambaleaba. Y ante los antecedentes que ya ha tenido en el campo Dragisha Goodell, pues nos ha puesto el corazón en un puño. Se va por su propio pie, Dragisha Goodell. ¡Sí!